hola amigos buenas tardes vamos a abrir este sobre que me manda mi amigo hubo fontán uno de mis seguidores por youtube y me mandan unos cromos que hemos intercambiado y vamos a verla los cromos que recibo vemos por aquí aquí tenemos para mi amigo mojito 67 me manda una pequeña carta me dice hola sigue así con tu canal me encanta saber cuando subes un vídeo nuevo porque así ya sé que entretenerme un placer hacer cambio contigo un saludo hubo fontán pues nada hubo muchísimas gracias a ti también muchísimas gracias porque a mí también me anima a seguir a seguir haciendo vídeos bueno vamos a ver los cromos que recibo por su parte vamos a empezar viendo por aquí tenemos de adrenalin 2017 o si son todos de ese año si estas son de ese año y tenemos un super crack nani un super draft marco llorente san jose fernando torres una carta muy bonita mira de mi beti bueno pese ya luisiño carcela y charles esto por un lado y ahora vamos a ver vamos a seguir viendo vamos a ver este me manda más por aquí y seguimos estas son de 2016 2017 vale seguimos con el mismo año sergio león vela viento y borra y borra babín galla nani y rodrigo y seguimos ahora en este caso son de seguimos igual el mismo año 2016 2019 perdón 2016 2017 seguimos con la con ese año pues bien me va a venir bastante bien para completar el álbum bruno manu trigueros aquí tenemos una de 2019 2020 y en el janguel guerrera herrera y un plus entrenador sergio gonzález nada estos son los cromos que he recibido de mi amigo hugo fontán hugo pues muchísimas gracias y seguimos con las colecciones gracias y hasta la próxima gracias